Esto, no, pues el mundo brutal y... Ah, entonces cuando tú me des una opinión tuya yo me voy a cagar de la risa y eso es respetarte. Disculpa, solamente para aclarar, ¿dijiste fundador o fumador? No, este, no fumo cigarros en mucho tiempo, fundador, pero ya este, con este friecito creo que un halmington puede ser, ah, un halmington. Bueno, bueno.